Representantes de la economía popular y solidaria ratificaron su respaldo al candidato Lenin Moreno para el balotaje. Según ellos, es necesario dar continuidad al actual proceso político porque ha permitido mejorar la calidad de vida de los pequeños emprendedores. Explicaron que, con el actual gobierno, quienes forman parte de la economía popular y solidaria, se han beneficiado con la generación de unas 200 mil plazas de empleo directo. La garantía del 100% de que el proceso, que la gestión, que el apoyo va a continuar. De nuestra parte como Cámara, por supuesto, unirnos, ser fuertes, ser uno solo, el apoyo, porque prácticamente se ha cerrado el círculo a través de los catálogos dinámicos o compras inclusivas al darnos preferencia a las asociaciones de economía popular y solidaria, se ha cerrado el círculo para grandes empresas, inclusive para pymes.